Música Vámonos con las rapiditas del boxeo El sábado en Las Vegas, Nevada Hubo peleones en la ya legendaria burbuja del MGM Si, que atinadamente presenta por cierto top rank La coestelar de la noche fue una gran batalla en el marco de los pesos pesados Entre F. Ayakba y Jonathan Rice Donde de principio a fin hubo acción y de la buena Al final las tarjetas favorecieron al nigeriano Que ya camina por cierto con 14-0 y 11 knockouts Ojo con este peligroso heavyweight En la estelar de la noche se enfrentaban José el sniper pedraza de Puerto Rico Y el méxico americano el intocable Javier Molina Tiro por cierto muy bueno las 140 libras Donde al final se impuso de manera categórica el boricua Que de paso deja en claro Que está para los mejores de las 140 libras De hecho el de Sidra Puerto Rico Al final de la pelea pidió A los campeones de las 140 A José Caro Ramírez y a Josh Taylor Y además pidió una revancha con José el chon cepeda Vale la pena mencionar el impresionante también knockout de Brian Lua Sobre Luis Norambuena Que bien puede ser candidato a knockout del año en esta misma velada Y en Connecticut también hubo actividad La estelar de la noche enfrentaba en las 154 libras a Eric Lubin y Terrell Gauchat Esto por el vacante plata Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo Al final en las tarjetas se impuso Lubin con tarjetas de 115, 113, 116, 112 y 118, 110 Y en noticias de la pelea mandatoria de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo Se informó el aplazamiento de la ceremonia de subasta Para la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Ami Yildirim Esto por el campeonato vacante de peso super mediano del Consejo Mundial de Boxeo La nueva fecha ha sido fijada para el martes 6 de octubre Y se llevará a cabo en una videoconferencia abierta Ya la quiero ver Hola Los saluda su amigo Ernesto Amador de No Puedes Jugar Boxeo Si tuviste un accidente de auto o de trabajo Llama a los defensores al 866-636-3469 Accidente de trabajo o de auto, ellos te ayudan Además, si te contagiaste durante esta pandemia O inclusive algún familiar tuyo falleció Podrías recibir una gran compensación monetaria Llama a los defensores al 866-636-3469 La llamada es gratis Y tú no pagas un solo centavo Si los defensores no ganan tu caso Y hablando de lo que viene este fin de semana Caray, es sin duda un fin de semana histórico Pues en Tijuana, el viernes habrá enorme velada Donde el estelar de la noche será el agarrón Entre Julio César Chávez Jr. y Mario Abel Cázares Esto en el marco de las 175 libras Pelea por cierto pactada a 10 rounds, 10 vueltas, 10 giros Los dos definen su futuro boxístico en este pleito Tendrán acción y actividad también En esta enorme cartelera repleta de talento Yamilet Mercado ante Irasema Rayas a 8 rounds en pluma José Luis Castillo Jr. ante Helio Chávez en los ligeros Karim Arce de la dinastía Arce Ante David Martino en gallo Y finalmente la tercera entre Julio y El Travieso Una pelea con causa con dos leyendas del boxeo mexicano Sin duda tenemos que ayudar a ayudar Tanto al César del boxeo como al Travieso Que siempre están pendientes de su raza y de ayudar Recuerden que la pueden comprar y ayudar a esta noble causa En superboletos.com Y nos vamos al sábado en Conérico Habrá cinco peleas de campeonato del mundo Con agarrones de altísimo nivel Germán Charlo expone el cetro de las 160 libras Del Consejo Mundial de Boxeo ante el peligrosísimo Sergi Derebianchenko Germán Charlo su hermano chocará ante el dominicano Jason Rosario Y estarán en juego los cetros de la FIB AMB y CMB de las 154 Por su parte Brandon Figueroa expone de las 122 libras AMB Ante Damien Vásquez John Riel Casimero por su parte expone el cetro De la Organización Mundial de Boxeo El de las 118 ante Duke Micah Y dejé al final lo que puede ser la pelea de la noche Entre Luis el Pantera Neri y Aarón Alameda Esto por el vacante de las 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo Una guerra total por título absoluto Así es de que raza a preparar botanitas, guacamolito, chicharrón Y una que otra Graciela viene el odia para disfrutar De este maravilloso fin de semana que se vivirá en el boxeo Y obviamente cierro agradeciendo a mi amigo Joe Serrat Que me regaló esta chulada Síganlo en sus redes sociales Arroba Serrat Joe En Instagram Y tiene las mejores máscaras para la pandemia Y estos fans que son una belleza Es más, disculpen que les dé la espalda Pero miren nada más No puedes jugar boxeo Así es de que raza pronto estaremos reportando desde Tijuana a la Bella Se despide de usted su amigo Ernesto Amador Y hasta la próxima en las rapiditas del boxeo Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó, también No puedes jugar boxeo